Adoramos tu nombre Señor Adoramos tu nombre Jesús Sé que se hable adelante en el nombre de Jesús Sé que se hable adelante porque Él fue el que me llamó No todo es color de rosas en el camino del Señor Estoy pasando esta prueba pero pronto venceré Déjeme insistiré por la fuerza del Cristo No será mi virtud sino la de Jesucristo Hay un cuerpo varón que ha vencido el dolor caminando conmigo Y yo vivo ese cuerpo varón es Jesús Mi Señor Salvador y Dios vivo Y en esta noche está aquí en este lugar Levanta tus manos y adora su nombre en esta noche Adoramos tu nombre mi Rey Aleluya He aprendido a cantarle en medio de mi dolor He aprendido a confiar aunque todo está al revés Y es que somos probados como el oro en el pisor Pero fuimos llamados a vencer Si a vencer Y cuantos vencedores aquí en esta noche Levanta tus manos y digan Déjeme insistiré Por la fuerza del Cristo Por la fuerza del Cristo No será mi virtud sino la de Jesucristo Hay un cuerpo varón que ha vencido el dolor caminando conmigo Es como el rezale una de Jesucristo Es el cuarto varón Es Jesús mi Señor Y en tu cuerpo varón que ha vencido el dolor caminando conmigo O el??? Y en la ley Yo te resistiré Por la fuerza del Cristo No será mi vivido sino la de Jesucristo Hay un barco varón que ha vencido el dolor caminando contigo Es Jesús mi Señor, Salvador y Dios vivo Fuentes aplausos al Señor en esta noche que el Señor les bendiga, muchas gracias